¿Le podríamos activar ray tracing? ¿Así? ¿En serio? Ay señor Al final me voy a quedar sin computadora Voy a terminar destrozando la memoria RAM O un ventilador de la computadora En serio Después de una semana chicos ya estoy de vuelta en el canal Me vine desde aquella montaña Estaba meditando por dos semanas Y aparte me estaba moviendo de casa Y por eso pues no pude traer videos Pero bueno, en fin Hoy me estaba rondando la cabeza Que con que video vuelvo al canal Y dije yo mira voy a arroparme hasta donde me de la cobija O sea hasta donde la sabana me alcance Hasta ahí me arropo wey Y de momento no tenemos ninguna tarjeta RTX Contamos con una GTX 1060 Que de hecho ni tengo tiempo con esta tarjeta gráfica Mucho antes de que agarrara la RTX 2080 Super Pues tenía esta la 1060 Y de verdad no me arrepiento Es una tarjeta gráfica super increíble Super poderosa Me voy a estar moviendo porque yo sé que a veces Es incómodo nomás así Tranquilito Sin moverme ni nada No, hay que estarse moviendo en la vida Pues eso Esta tarjeta gráfica GTX 1060 Chicos De verdad Honestamente Yo les recomiendo esta tarjeta Aunque En teoría No tiene RTX De hecho no tiene el hardware de RTX Y pues Me preguntarán ¿Y por qué en el título está Minecraft RTX? A ver mi querido Mi querido animal Porque sencillamente Vamos a estar usando Shaders y texturas De Minecraft RTX ¿Ok? Así que pues bueno No me voy a enrollar más Y mientras les voy enseñando Y vamos a ver Lo que más aguante esta tarjeta Si la podemos poner Super caliente Y que explote Como es de costumbre Pero antes de hacer esto Necesito ver Cuanto es lo máximo Que le puedo sacar de FPS Antes de Miren Miren aquí Tengo 8 GB de memoria RAM Y tengo Pues Esta 1080 La computadora Están viendo todas las especificaciones No me puede dar cuello de botella No me digan ahora Que el case Va a dar un cuello de botella Porque ahí si que me voy a Raga En todo De verdad En fin Vamos a ver rapidito Lo máximo que aguanta Esta tarjeta gráfica A ver Bueno Lo máximo FPS Que puede dar Creo que está bien cerca Que la RTX 2080 Fíjate En Minecraft al mínimo En 1080 Bueno 1500 FPS Pero para conseguirlo Todo al máximo Voy a hacer esto El FOP Al mínimo Y un truquito Me pongo los shaders Aquí los internal Los shaders Que son como De fábrica Que te permite modificar Esto de aquí Y si le damos Aquí 0.5 Esto si es lo mínimo Ya la tarjeta gráfica Ahora mismo No está haciendo nada Miro para arriba Y vamos a ver 1 2 3 Bueno Espérate Soy burro 1 2 3 Ahora si 1999 FPS 1999 Necesito 2000 Necesito 2000 Ahí está 2004 2022 FPS Con Minecraft Al mínimo Pero claro Esa no es la prueba Señor Pero bueno Vamos a lo importante Ahora si A lo que quema Tarjetas gráficas Los shaders Vamos a ponernos Primero esto en fancy Para que veamos Las hojitas transparentes Así Y las animaciones Las tengo desactivadas No las activamos rapidito Y vamos a ponernos El primer shader Que va a ser el VSL Ojo Tengo que decirles No sé como funcionaría Esta tarjeta gráfica Con shaders Porque no le he probado Tanto así Pero tengo la esperanza De que pueda funcionar Super chulo Bueno Bueno Pero que bonito Loco Pero que bonito Mira Que está super chulo Mira el agua Mira el agua Loco Que esto hasta sale Para la miniatura Pero bueno Estos son solamente Los shaders Quiero que vean La textura Que vamos a poner ahora De hecho Nos está yendo A 82 FPS Con shaders Y con 16 chunks O sea Esto es mucho Para una tarjeta gráfica En serio Me gusta Me gusta En serio A ver Vamos a darle Y vamos a ponernos Unos paquetes de textura Miren todas las texturas Que tengo de aquí Esta que dice Nap Es una textura Super chula Que son de paquetes Diferentes Pero por ahora Nos vamos a centrar Solamente en estos de aquí Los RL Y nos vamos a poner El extracto Aunque dice 1.12.2 Me lo puedo poner igual Pero bueno Lo vamos a probar Todo esto Por cierto Si quieres ver Como se verían Todos estos paquetes De texturas Juntos En un solo Pues que lo ponga Todo yo juntos Aquí Te recomiendo Que vayas a verte El video Que donde lo Pues lo junto Todo Que es básicamente Donde se ve Todo super chulo De hecho Lo probamos Hasta en un mapa Así que bueno Por ahí Solamente clica Y te vas a ir Al video Para que lo veas Que está super chulo La verdad Pero bueno En fin Vamos a ponernos Este que se llama Stratum Que dice que no está Para esta versión Pero bueno Me vale madre Yo me lo pongo igual Porque yo soy incompatible Con la vida Y vamos a ver si cambia ¿Por qué va a cambiar? Claro Como no es compatible Con esta versión Uy 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 Estoy sintiendo Estoy sintiendo lagazos Bueno mira Vamos a ponerlo de día Súper rápido Así Time set day Y supongo que aunque Los árboles se vean así Rosados Obviamente es porque No es compatible Capaces de probar Lo que sería Lo que sería El de este El realismo Deberíamos ser capaces De probarlo Ajustando los de este De profundidad aquí Entonces Como tenemos la textura Esta chicos Vamos a ponernos El continuum Que es en donde Tenemos la realidad Aumentada Uy aquí ya bajan Los FPS Como no veas Aquí ya bajan Los FPS Yo estoy jugando Normalito Aquí intentando No sé Es que no lo veo Como si fuese Una comparación tampoco Porque esta tarjeta gráfica No es que sea De las más potentes Pero para soportar esto La verdad que va Va bien Va bien La verdad Va bien para soportar esto No la recomiendo para jugar Con los shaders así puestos Y no veo que tenga La profundidad esta No verdad No le veo profundidad Que mira esto O sea no es compatible Con la Con las cosas que hacemos Pero igual le baja un montón Los FPS 19 FPS Pero no No se ve la profundidad A ver Hay alguna forma De que se pueda ver La profundidad Vamos a intentar Modificar un poco Los parámetros aquí Y si se puede Pues se puede Y si no Pues no se puede ya Bueno no hace diferencia Honestamente no hace diferencia No encontré la forma De que se pueda Ver la profundidad Pero de que vamos a destrozar Esta tarjeta Si la destrozamos Te lo prometo Para eso me voy a hacer Una casita Justo aquí enfrente No me digas En serio Bueno pues Mi skin Está un poco rara Creo que está Todo bugueado Ahora mismo Pero vamos a ver Ahora que se está Haciendo de noche Mi casa La que he construido Ahora A ver la iluminación Y que tal se ve todo Y luego vamos a cambiar De textura Ok Mira lo voy a hacer de noche Para adelantar un poquito Más rápido Ahí estamos Time set Vamos a ponerlo 16000 Ahí está Perfecto No se ve una mie Ah bueno Si es lo que les digo El ojo se acostumbra Mira el ojo De hecho mira la luna Que padre se ve Se ve bien redondita Y mi casa por fuera Se mira bien iluminada Creo que la iluminación Avanzó un poquito Los reflejos Todo chulo Esto no son reflejos RTX Me parece No No son reflejos RTX Porque la diferencia Cuando hace RTX De hecho voy a revisar Super rápido Y lo vamos a subir Al máximo Porque este en mínimo Vamos a ponerlo en Mira Para no exagerar Vamos a ponerlo en high Ahí está En high Y vamos a ver si se aplica De alguna forma RTX No Y los FPS Bajan a 33 Tampoco es tanto Pero ya no está tan jugable Ok De hecho me faltó Poner una cama Vamos a poner una camita Por aquí Super rápido Aquí de las normalitas Perfecto Esta es mi casa Ok Vamos a cambiar un poquito Ahora de lo que son Los shaders Y nos vamos a poner Los Zeus Ptgi E12 Y vamos a cambiarnos La textura Ok Para ver la diferencia Porque los shaders Zeus Son los que Son los más populares Ahora mismo Nos vamos a quitar Este de aquí Y nos ponemos Las últimas texturas Que serían Estas de aquí No De hecho Solamente la R16 Ahí estamos Con esto Aplicado Debería tener RTX Pero como es una tarjeta GTX Me chocan los cables En la cabeza La verdad Entramos Vamos a ver rapidito Aquí Ray Tracing Aquí está Directamente El Ray Tracing Options Está desactivado Lo vamos a activar Solamente por las risas Pero yo sé que no se va a poder Pero solamente por las risas Lo vamos a activar Y vamos a ver Que tal se ve Tiene blur Este me gusta Porque tiene como un blur Que le da como más realismo Pero claro Los FPS bajan a 28 La puerta Mira la puerta La puerta si la cambian La textura si la cambia la puerta Ray Tracing por favor Dime que tiene Ray Tracing Dime que tiene Ray Tracing Si tiene No Estás jodiendo Le podemos activar Ray Tracing A ver A ver A ver Vamos a ver Una prueba definitiva Le podríamos activar Ray Tracing Así En serio Tiene Ray Tracing O estoy yo burro O tiene Ray Tracing O sea si me pongo yo aquí Se supone que el agua Está reflejando esta antorcha De aquí Pero cuando no tiene Ray Tracing Y yo hago un zoom Aquí Desaparece esta bolita De reflejo Pero con el Ray Tracing Como lo hace más realista Va a seguir reflejando Mira Si aquí Por ejemplo Yo bajo más la cámara Este reflejo de aquí Debería desaparecer Si no tiene el Ray Tracing Pero si lo tiene Se queda Que me estás diciendo Que puedo tener Ray Tracing Con una GTX Loco En serio Voy a quitar el Ray Tracing Lo voy a quitar Si le hago zoom A ver O ya me estoy poniendo yo loco Este Si hago zoom aquí A ver Espérate Que ya yo creo que Me volví loco La esta de la antorcha Ok Vamos a hacer el reflejo De la antorcha Que de eso yo me vas A ver Si hago así Pues tiene todavía A ver Que se supone que lo quité ¿No? Voy a poner todo esto Off 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 Ahí está todo Off Todo esto tiene que ver Con el Ray Tracing Entonces está todo Off Nada pues me trolearon Me trolearon Pues será que viene ya El Ray Tracing Activado con el este Pero bueno Para terminar Solamente por las risas Vamos a ponerle Ahora si las texturas Al máximo Y bajar los FPS Al máximo A ver Pues a lo menos Si nos tira un FPS Con la textura esta Que rompe Rompe corazones Rompe tarjetas de video Y rompe todo Bien Esta es la textura La más dura Vamos a ponernos En shaders En cinemático Y si nos saca Un FPS De hecho Antes de hacerlo No ya se aplicó Yo creo Si ya se aplicó Si nos tira un FPS Es un logro de la vida Te lo prometo Si nos tira un FPS Es que ya Ya no se puede Ya no se puede hacer nada Ya no se puede Cero FPS Esto no va a subir Esto literalmente no va a subir Ahí está Un FPS Ni pa ti ni pa mi En fin chicos Yo lo voy a dejar por aquí Espero que les haya gustado Un montón Estas son las pruebas Que he podido Pues más o menos Así dentro de la lógica Hacer con esta tarjeta gráfica No es tan potente Pero está Super chula Y la recomiendo un montón Para pues jugar normal Claro sin RTX Porque pues no tiene RTX Aunque aparentemente Si tiene Pero no Es algo un poquito raro En fin Lo voy a dejar por aquí Espero que les haya gustado Un montón Y nos veremos En los próximos videos Suscríbete Si todavía no estás suscrito Y dale un buen pulgar arriba Compártelo con tus amiguitos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós